Fue considerado un santo por algunos y un obstáculo por otros, pero predicando y practicando la resistencia pacífica, obtuvo la libertad para su país natal, la India. Su nombre era Mohandas K. Gandhi y esta es su historia. Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en la ciudad de Porbandar, India. Fue el menor de cuatro hijos. Este fue su primer hogar. Nació en una época en que la India era una colonia oficial de la Gran Bretaña. Significa que Gran Bretaña gobernaba la India. Todas las leyes eran británicas y un virrey británico fungía como presidente del país. Gandhi nació dentro de una familia de la clase media alta. Su padre, Karam Chand, era el dihuan o primer ministro de Porbandar, al igual que su abuelo lo había sido años atrás. Este era un puesto que se heredaba de padres a hijos. Su padre era un hombre amoroso y noble y un vegetariano estricto. Su madre, Pudriva, era sumamente religiosa, seguidora de la doctrina hindú. Asistía al templo a diario. Era una mujer pacífica que también practicaba el vegetarianismo y que a menudo llevaba a cabo huelgas de hambre a manera de protestas no violentas. Gandhi fue un chico brillante, pero nunca destacó en la escuela. Una vez dijo, fue una especial dificultad que aprendí las tablas de multiplicar. El hecho de que esos días solo recuerdo haber aprendido con los otros chicos toda clase de apodos para los maestros, sugiere con toda claridad que mi intelecto era lento. Para cuando tenía 13 años, asistía a la secundaria a Alfred y estaba listo para casarse. Sus padres habían arreglado su matrimonio desde su nacimiento, según se acostumbraba entre los creyentes hindúes de la época. La jovencita que desposó también tenía 13 años y se llamaba Casturba. Al principio, Gandhi fue un marido controlador que siempre quería saber a dónde iba su esposa y a qué hora volvería. Esto cambiaría al avanzar su vida y su matrimonio. Se preguntaba si el mundo le deparaba algo más que lo que sus padres le habían enseñado. Se preguntaba qué había más allá del vegetarianismo y la religión. Experimentó brevemente comer carne cuando uno de sus amigos lo convenció de que lo volvería fuerte, como a los británicos. Decidió que la carne le desagradaba y confesó su pecado a su padre. Su padre escuchó su confesión con amor y comprensión, no con violencia ni enojo. Además, robó dinero a uno de sus sirvientes para comprar cigarrillos y robó oro a su hermano. También confesó estos hechos y se topó con la misma gentileza que su padre había mostrado antes. Gandhi admiraba a su padre por su compasión y deseaba ser como él en muchos aspectos. El padre de Gandhi cayó enfermo cuando Gandhi tenía apenas 16 años. Era obligación de Gandhi cuidar a su padre mientras éste dormía para asegurarse de que no tuviera problemas. Una noche, Gandhi se cansó de observar a su padre dormir y se marchó al piso superior para estar con su esposa. Fue durante uno de esos momentos que el padre de Gandhi murió. Pocas semanas después, su esposa embarazada perdió al bebé. Gandhi siempre se sintió avergonzado y responsable por abandonar a su padre en ese momento y creía que la muerte de su primogénito era el castigo por ello. La muerte de su padre lo afectó profundamente. Deseaba poder seguir el ejemplo de su padre y también el de su abuelo y convertirse en líder de su pueblo. Así que decidió asistir a la escuela de derecho en Gran Bretaña. Este viaje implicaba alejarse de su esposa durante tres años. En agosto de 1888 se marchó de Bombay para abordar un barco con rumbo a Gran Bretaña. Fue durante sus años en la escuela de derecho que comenzó a leer diferentes libros religiosos. Empezó a descubrir a la persona dentro de sí mismo. Sus ideas comenzaron a conformar una visión del mundo en la que todas las personas eran iguales y libres. Un mundo unido en la paz, el amor y la verdad. Cuando Gandhi llegó a Gran Bretaña, trató de parecerse a los demás vistiendo los trajes adecuados y hablando inglés. Pero siempre conservó algo de su vieja cultura debajo de su reluciente ropa nueva. Se hizo miembro de la Sociedad Vegetariana de Gran Bretaña y escribía para el periódico de la Sociedad Vegetariana. Su nuevo interés en religiones y sistemas culturales diferentes ocasionó que abandonara su intensa devoción a las creencias hindúes. Y que aceptara que no era miembro de ninguna religión en particular. Gandhi se graduó de la escuela de derecho con un conocimiento del mundo y de cómo funcionaba mejor que sobre leyes. En 1891 regresó a su pueblo natal para descubrir que su madre había muerto unas cuantas semanas antes de su llegada. Intentó ejercer derecho en la India, pero le fue muy difícil salir adelante. Su primer hijo nació en octubre de 1892. Creyendo que jamás tendría éxito en la India, aceptó un caso en Johannesburgo, Sudáfrica. Las nuevas ideas que Gandhi se había formado en Gran Bretaña comenzaron a fraguar en Sudáfrica conforme vivió varias experiencias reveladoras. Al llegar a Durban, Sudáfrica, le fue entregado un boleto en primera clase en el tren que lo llevaría a su primer caso en Pretoria. Una vez que tomó asiento, el conductor le pidió que se cambiara de vagón y viajara en el del equipaje. Fue forzado físicamente a abandonar el vagón de primera clase debido a que era indio. A los ojos de los sudafricanos, los indios eran una clase inferior. Por rehusarse a cambiar de vagón, lo encerraron toda la noche en una bodega helada sin acceso a su equipaje. Años después, en su autobiografía, recordó el incidente diciendo, Gandhi muy pronto se dio cuenta de que los indios en Sudáfrica eran reprimidos y tratados injustamente. En aquel entonces, había más de 90 mil indios en Sudáfrica que gozaban de pocos derechos o ninguno. No tardó en sentir una profunda indignación ante las condiciones en que los indios se encontraban en Sudáfrica y comenzó a luchar por sus derechos. Se convirtió en dirigente de la comunidad india en Sudáfrica y luchó por la libertad e igualdad para todos. Así comenzó la lucha de los indios en Sudáfrica por sus derechos e igualdad. Gandhi guió a los indios a protestar en forma no violenta para que sus argumentos se reconocieran con protestas y manifestaciones, no con ataques ni bombas. Al hacer esto, desarrolló la creencia absoluta en que la protesta no violenta era la única manera de alcanzar la paz. En un esfuerzo por hacer una declaración no violenta, organizó peticiones de derechos para los indios y publicidad en periódicos contra las leyes antiindios. Distribuyó panfletos y folletos a lo largo de Sudáfrica, Gran Bretaña e India. Fue instrumental en la fundación del Congreso Indio Natal, el cual protestaba pacíficamente a favor de los derechos para los indios en Sudáfrica. Gandhi deseaba regresar a su hogar por un tiempo, estar con su esposa Casturba y con el pueblo indio ayudándole a liberarse de la represión y el racismo. Para cuando Gandhi volvió a la India, le entusiasmaba comenzar a dirigir a su propia gente hacia el progreso pacífico. Quería liberar a la India de Gran Bretaña y obtener la independencia para su pueblo. Inmediatamente comenzó a hacer públicas las injusticias sufridas por los indios y a difundir la autodeterminación y la no dependencia. Los seis meses que estuvo en la India, le granjearon una luz de apoyo indio. Pronto viajó con su esposa y dos hijos en un vapor rumbo a Sudáfrica. Cuando el navío llegó a su destino, a los indios a bordo se les prohibió desembarcar. Fueron obligados a quedarse a bordo durante semanas. Gandhi comentó sobre las personas que lo retenían diciendo, No siento enojo contra ellos. Solo me causa lástima su ignorancia y estrechez. Cuando a Gandhi finalmente se le permitió tocar tierra, fue atacado por una turba de sudafricanos que no deseaban que ni él ni los indios en general llegaran a su país. La multitud enardecida exigía que se le colgara de un árbol de manzanas ácidas. Gandhi no dejó que el incidente lo desalentara. Lo utilizó como una especie de herramienta de negociación con el Congreso natal para lograr la aprobación de una ley que garantizara el derecho al voto para todos los ciudadanos británicos por igual, incluidos los indios. Este siempre había sido uno de los objetivos primordiales de Gandhi. Gandhi comenzó a darse cuenta de que debía actuar como un individuo dependiente solo de sí mismo. Su ejemplo se convertiría en un modelo para muchos indios. En 1889, en Sudáfrica, estalló la guerra entre los pobladores Boer y Gran Bretaña. Esta guerra obligó a todos los ciudadanos británicos a participar en el esfuerzo bélico, incluidos los indios del Imperio Británico. Gandhi despreciaba la guerra y no estaba dispuesto a participar como soldado. En cambio, se inscribió en una unidad especial, un grupo pacífico de hombres indios llamado el Cuerpo Indio de Ambulancias. Este era un dedicado grupo de hombres que rescataban a los soldados heridos. Posteriormente, Gandhi recibiría una medalla por sus servicios durante la guerra. En 1903, Gandhi fundó una revista sudafricana para indios llamada La Opinión India. Estaba escrita en inglés y en tres dialectos indios, incluyendo la lengua natal de Gandhi. La revista proporcionaba información acerca de objetivos políticos y derechos indios, así como consejos sanitarios y de alimentación. Gandhi utilizó el éxito de la revista para fundar una granja comunitaria llamada Ashram, desde la cual operar la revista. Este fue el primer Ashram de Gandhi, pero no sería el último. Se le dio el nombre de Ashram Fénix. Decidió hacer el voto hindú denominado Brahmacharya. Un juramento de rechazo a la riqueza, al sexo, a la ira, al odio y siempre hablar mesuradamente. Gandhi renunció a esto y abrió sus brazos a todas las personas. Juró tratar a su familia con la misma deferencia que a todos los demás. Juró guiar a través del ejemplo. El gobierno sudafricano pronto propuso una ley llamada el Acta de Registro Asiático. Esta acta obligaba a todos los indios y chinos a registrarse ante el gobierno local y a que éste tomara sus huellas digitales. También exigía que siempre cargaran con documentos que demostraran haberse registrado. No hacerlo equivalía a prisión. En respuesta a lo que llamó el Acta Negra, Gandhi organizó una manifestación en Johannesburgo. En ella, miles de indios juraron no registrarse. Juraron enfrentar la cárcel, las golpizas e incluso la muerte que implicaba rehusarse al registro. Muchos ciertamente fueron víctimas de tales cosas. El juramento se convertiría en un movimiento. Este movimiento se dio a conocer como Satyagraha, que significa firmeza, verdad y amor en una causa justa. Fue la primera vez que Gandhi ayudó a organizar un movimiento pacifista. Gandhi llevó una delegación de indios a Gran Bretaña para reunirse con políticos notables, como Winston Churchill, en un esfuerzo por fortalecer su movimiento. Las reuniones de Gandhi lograron que el acta fuera rescindida temporalmente, pero volvió a entrar en vigor en 1907 y se convirtió en ley. El gobierno comenzó a arrestar a los indios que se rehusaban a obedecer esa ley. Gandhi fue arrestado por primera vez y en 1908 fue condenado a dos meses en prisión. Gandhi dedicó su tiempo en prisión a leer y a aprender. Un libro que leyó en esa época influyó enormemente en él. Se titulaba Desobediencia Civil y fue escrito por el naturalista y autor estadounidense Henry David Thoreau. Las prisiones en Sudáfrica estaban atestadas de indios arrestados por su desobediencia al acta negra. Gandhi decidió llegar a un acuerdo con el gobierno. Se le dijo que si los indios se registraban voluntariamente, la ley sería revocada. Bajo esta asunción, él se registró según lo exigía la ley. Algunos indios consideraron este hecho traición e incluso fue víctima de golpizas a manos de sus propios seguidores. Sin embargo, la ley no fue revocada y continuaron la lucha y las protestas. Gandhi, con muchos otros, fue encarcelado de nuevo. Comenzó a leer la obra del famoso autor ruso León Tolstoy. Y ambos comenzaron a intercambiar correspondencia. Tras ser liberado, fundó un nuevo ashram llamado Granja Tolstoy, cerca de Johannesburgo. Continuamente se aprobaban leyes que reprimían a los indios. Una de estas proclamaba que únicamente los matrimonios cristianos serían reconocidos por el Estado. La comunidad india protestó ante esta ley y muchos integrantes fueron encarcelados de nuevo. Gandhi enlistó la ayuda de todos los indios en este movimiento contra la ley del matrimonio. Convocó a las mujeres a dejar sus roles tradicionales en el hogar y a salir a apoyar la causa. Quería que las mujeres tuvieran voluntad y que dejaran de estar reprimidas. A través de una serie de marchas de protesta, huelgas y algunas hábiles negociaciones encabezadas por Gandhi, la ley fue modificada levemente para permitir que los matrimonios hindúes y musulmanes fueran tan legales como los cristianos. Gandhi demostró por primera vez que esta forma de protesta pacifista funcionaba. Gandhi entendió que los medios pacíficos podían servir para unir a las personas y lograr objetivos políticos. Poco después regresó a la India. Desafortunadamente descubriría que en su país las cosas estaban tan mal como en Sudáfrica. La mayoría de su pueblo eran campesinos y sus derechos continuamente eran pisoteados. Gandhi regresó a casa en medio de una atmósfera general de rechazo al gobierno británico. En 1915, fundó el ashram Satyagraha. Al igual que sus otros ashrams, era un sitio donde gente de todas las religiones, credos y clases sociales era bienvenida para vivir comunitariamente en paz. Rápidamente difundió su mensaje en toda la India. En 1919, en respuesta a las leyes opresivas, Gandhi organizó una huelga y una marcha enormes en Bombay. Todo el país marchó en sus respectivos pueblos y ciudades. Las multitudes llenaron las calles de las ciudades de la India. En un pueblo, Amristar, la gente se reunió en esta pequeña plaza. La milicia británica abrió fuego sobre los ciudadanos desarmados. 379 personas murieron y más de mil resultaron heridas. La indignación cundió entre los indios de todo el país y la venganza era lo primero que tenían en mente. Gandhi dijo que la violencia no era la respuesta. Que la respuesta yacía en la protesta pacífica. Gandhi usó el incidente para unir a todas las clases y religiones de la India bajo una sola causa. La lucha por la libertad. Muy pronto, toda la India se unió en torno suyo. En los años por venir, encabezaría muchas revueltas y protestas y sería encarcelado repetidamente. Nuevas leyes británicas que impedían un gobierno local indio provocaron que Gandhi organizara una huelga a nivel nacional. Dicha huelga ocasionó muchas muertes y violencia. Gandhi sentía que la gente no comprendía el propósito del Raja Graha. Se castigaba ayunando. En 1920, Gandhi formó la Alianza por el Gobierno de la India. Esta organización pugnaba por la igualdad y la libertad. También se convirtió en dirigente del Congreso Nacional Indio. A principios de la década de 1920, aprovechó su influencia para lograr que todos los soldados indios renunciaran al servicio británico. Fue encarcelado junto con otros 30.000 indios por su insolencia. Con Gandhi en la cárcel o fuera de ella, las marchas y protestas continuaron, pero algunas se tornaban violentas. En una marcha, 22 policías fueron asesinados por intentar impedir la manifestación. Parecía que la violencia estallaría en cualquier momento en la India. Gandhi se dio cuenta de la futilidad del Salyagraha y canceló el movimiento. A mediados de la década de 1920, Gandhi escribió su autobiografía, La Historia de Mis Experimentos con la Verdad. Había descubierto que la independencia absoluta de Gran Bretaña era el único camino hacia la paz en la India. En 1930, Gandhi protestó ante una ley relativa a la producción de sal en la India. El gobierno británico había aprobado una ley que establecía que la recolección y venta de sal era ilegal para todos, excepto el propio gobierno. A modo de protesta, Gandhi planeó una caminata que abarcaría 125 kilómetros a través de la India hasta el Mar Arábigo. Inició la marcha con solo ocho seguidores. En vista de la edad de Gandhi, avanzaban únicamente seis kilómetros diarios. El viaje hasta el mar tardó 24 días, que dieron a la India y al mundo la oportunidad de apreciar su determinación. Para cuando llegó al mar, se le habían sumado miles de seguidores. Recogió un puñado de sal de la playa y proclamó que ese era un símbolo de su desobediencia al gobierno británico. Era una clara violación a la ley. Alentaría a los demás a obrar de igual forma. Este evento se conocería como la Marcha de la Sal. El acto pretendía ser una señal para que todos los indios hicieran lo mismo. La marcha marcó el inicio del nuevo movimiento de Gandhi contra la violencia. Más de 100.000 indios fueron arrestados por seguir su ejemplo. Gracias a las valientes protestas de innumerables indios, la ley fue revocada de mala gana. En 1931, Gandhi fue a Gran Bretaña para asistir a la conferencia de la Mesa Redonda. Una cumbre política concerniente a los derechos en la India. En Gran Bretaña, se hospedó en los hoteles más humildes de los peores barrios de la ciudad. Se reunió con obreros de molinos textiles y obtuvo su simpatía. Incluso fue invitado a tomar el té en el palacio de Buckingham. Vistió su manto hilado a mano para esta ocasión. Y cuando más tarde se le preguntó al respecto, dijo que el rey vestía ropa suficiente para los dos. Tras la conferencia, Gandhi regresó a la India y casi de inmediato fue encarcelado con otros 30.000 indios. No tardó en comprender que los pueblos de la India debían unirse. Que todas las barreras sociales y de clase debían ser derribadas. En una ocasión ayunó para que los hindúes de segunda clase de la India, conocidos como intocables, pudieran rendir culto en los mismos templos que los hindúes pudientes. Logró su objetivo en este caso y todas las clases de hindúes se unieron en los templos, en torno a las mesas y en la India entera. Gandhi dedicó la mayor parte de la década de los 30 a viajar por la India y a charlar con sus habitantes, ayudando a su creciente grupo de seguidores a purificarse para luego trabajar en el resto del mundo. Con frecuencia se celebraban grandes reuniones de oración en las que Gandhi hablaba de temas como salud, reorganización, establecimiento de pequeñas empresas y tenencia de la tierra. En 1939, la Segunda Guerra Mundial estalló en Europa. Gandhi convocó al pueblo indio a no participar en la violencia de la guerra. En consecuencia, muchos indios fueron arrestados y encarcelados por su desobediencia. En 1942, Gandhi lanzó una nueva campaña destinada a obtener la independencia india y a unir a todas las religiones. Pronto sería encarcelado de nuevo y en protesta, ayunó hasta casi morir. Unos cuantos años después, en 1944, la esposa de Gandhi, Kasturba, murió en prisión. La muerte de su esposa lo devastó. Durante esta época terrible de su vida, la India atravesaba momentos incluso peores. Las tensas relaciones entre los hindúes y los musulmanes en la India complicaban los pesares en la vida de Gandhi. Los conflictos entre ambas sectas religiosas crecían a la luz de la recién descubierta autodeterminación india y la esperanza de que la India fuera libre algún día. En toda la India, musulmanes e hindúes comenzaron a enfrentarse y los musulmanes exigían que se les otorgara su propio país. Este país se llamaría Pakistán. A Gandhi le entristecía ver cómo su país sufría tales divisiones. Había predicado la unidad, pero el pueblo no estaba unido. Aún no abandonaba su lucha por la independencia india. A pesar de la extensa controversia, el último virrey de la India, Lord Mountbatten, declaró la soberanía de Pakistán en 1947. Ese mismo año, la India obtuvo su independencia de Gran Bretaña a través de métodos pacíficos no violentos. El 15 de agosto de 1947, la India era libre al fin. Sin embargo, continuó la violencia entre musulmanes e hindúes. Gandhi, que vivía en Calcuta, nuevamente declaró que ayunaría a muerte si la violencia no paraba. Quería a hindúes y musulmanes unidos en la paz. El mensaje que Gandhi predicaba, la no violencia, lentamente se desvanecía por el momento, mas no para siempre. El 30 de enero de 1948, Gandhi fue asesinado mientras caminaba rumbo a su reunión diaria de oración en el jardín de la Casa Birla. Un fanático hindú se le aproximó entre la multitud, se inclinó ante él y le disparó tres veces hasta que murió. La India lloró a Gandhi. Jamás había necesitado tanto su guía. Su presencia los había abandonado, pero su mensaje perduraría. Gandhi había logrado liberar a la India y a su pueblo sin recurrir a la violencia o a la opresión. Se celebró un elaborado funeral. El cuerpo de Gandhi fue reverenciado por miles de indios. Sus pocas posesiones fueron reunidas. En la tradición hindú, estos objetos deberían ser quemados con el cuerpo de Gandhi en una inmensa pira funeraria. Sus cenizas fueron conducidas en procesión al río en donde fueron llevadas en bote hasta el mar y luego dispersadas sobre las olas. La vida de Gandhi fue un tributo a lo que él creía eran los únicos ideales aceptables para el ser humano. Creía en la verdad absoluta, en la unidad de los pueblos y en el derecho de cada persona a ser libre. Sus métodos de resistencia pasiva y no violencia influyeron en generaciones de líderes venideros. Gandhi vivió en forma tal que sirvió como ejemplo a todos los habitantes de la India y también como parámetro para los demás en el mundo. Gandhi, a menudo llamado Mahatma o Gran Espíritu, creía en la paz como llave del cambio y en que el amor y la confianza son los fundamentos de la vida. Gandhi, a menudo llamado Mahatma o Gran Espíritu, creía en la paz.